La Feria de Inscripciones de UISD será en la Primaria Centeno este sábado 27 de abril de 9 a.m. a 3 p.m. Para inscribir a su hijo necesita lo siguiente. Tarjeta de Identificación Vigente de los Padres, Acta de Nacimiento del Menor, Prueba de Residencia, Cartilla de Vacunación, Seguro Social de Tenerlo. También habrá inscripciones para el programa Head Start. Se requiere comprobante de ingresos. Para más información ingrese a UISD.net o comuníquese al 473-6349. Tus sueños comienzan aquí en United ISD.